Música Tengan un excelente día para todos ustedes, quien les habla, Viviana Lozano, instructora de hábitos y estilos de vida saludable para nuestras personas mayores. Y hoy quiero agradecer a todas las personas que diariamente nos siguen en nuestra página Enredate. Volvemos a este espacio destinado para nuestras personas mayores, espacios que la Administración Municipal, a paso firme, han hecho realidad para toda la gente de Puerto Gaitán y de otros municipios y departamentos en general. Así que hoy quiero que me acompañen. Vamos a hablar específicamente de un tema que es muy común para nuestras personas mayores. Vamos a hablar de la coordinación. Así que, ¿qué es la coordinación? ¿Para qué nos sirve la coordinación en esta etapa? Ustedes se darán cuenta en un momento. Bueno, antes de iniciar con nuestra actividad del día de hoy, nuestra temática, quiero recordarles siempre el lavado de manos, el uso del tapabocas, utilicemos gel, utilicemos alcohol. Y usted, personita mayor, que va a salir, salga exclusivamente algo necesario, porque ustedes son los más vulnerables en esta situación. Así que, sin más preámbulos, continuamos con nuestra actividad. Bueno, retomamos nuestra temática. Hoy vamos a hablar sobre la coordinación en la etapa del adulto mayor. Así que, ustedes se pensarán, ¿qué es la coordinación? Pues la coordinación es un ensamble entre mente y cuerpo de una manera armónica. ¿Para qué? Para ejercer cualquier movimiento. Y es un movimiento que hacemos en la vida cotidiana, lo que es el caminar y articular nuestras manos al movimiento de los pies. Así que, en esta etapa es donde la coordinación más se pierde. ¿Por qué? Porque los sentidos se van deteriorando en todos los aspectos del cuerpo, en el ospato, en la parte auditiva, en la parte sensorial, que es lo que nos afecta en esta etapa. Así que, realicemos actividad física para que este proceso de coordinación podamos realizarlo de la mejor manera y no tengamos ninguna caída, porque la coordinación es base fundamental en esta etapa, ya que poco tenemos esa armonización entre mente y cuerpo, ya que hemos tenido algunas procedencias en el transcurso de nuestra vida cotidiana y nosotros, como familia, debemos regalarles ese tiempito, esa actividad física, ese acompañamiento para que ellos lo hagan. Tengamos en cuenta que en esta etapa debemos tener una independencia funcional, porque en el adulto mayor se desarrolla poco, ya que para ellos es muy indispensable resolver o desenvolverse dentro de sus actividades cotidianas. Agradecemos la participación en este espacio, un espacio dedicado para nuestras personas mayores. Así que, ustedes son los encargados de que nuestras personas mayores estén agobiados de buena compañía, de buena salud. Síganos en nuestra página Enredate, la página donde el aprendizaje se realiza desde casa. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.